En la actualidad son cada vez más las personas que practican deporte y sea éste de una manera profesional o no, estas personas están motivadas por mejorar su rendimiento. Un buen deportista, además de tener algo de talento y una buena preparación física, ha de entrenar su mente, ha de ser psicológicamente fuerte. Por un lado, es necesario que los deportistas aprendan a concentrarse, sobre todo en el momento de la ejecución. Para ello, tienen que aprender a focalizar su atención en aquello que es importante y desatender a aquellos estímulos que les pudieran distraer. Por ejemplo, la presión de los aficionados en un partido de fútbol. Por otro lado, los deportistas también pueden utilizar rutinas para aprender a meterse o centrarse en el ejercicio en concreto. Los deportistas también tienen que aprender a gestionar sus emociones. Por un lado, tienen que controlar la ansiedad precompetitiva, que es aquella ansiedad que aparece unas 24 horas aproximadamente antes de la competición y que se caracteriza por insomnio, preocupación y miedo al fracaso. Para reducir esta ansiedad precompetitiva se recomienda la utilización de técnicas de relajación, así como controlar estos pensamientos negativos. Por otro lado, los deportistas tienen que ser capaces de tolerar la frustración. Han de aprender a entender y comprender el fracaso o la derrota como una oportunidad de aprendizaje. Si a esto le añadimos una dosis de motivación intrínseca, es decir, que el deportista disfrute con su ejercicio y una buena autoconfianza en sí mismos, son las principales claves para rendir en el deporte. Podemos tomar como referencia a Rafa Nadal como un deportista que es psicológicamente perfecto. Rafa Nadal no se rinde, disfruta en el campo, nunca da un partido por perdido, confía en sí mismo, utiliza gran cantidad de rutinas y en definitiva tiene una muy buena actitud.